y bellas como están bienvenidos a mi canal bueno espero que todos estén muy bien y muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo en un nuevo vídeo como habrán visto en el título del vídeo el día de hoy les voy a estar haciendo nuevamente este sorteo que ya antes le había les había compartido e incluso tienen el vídeo anterior porque lo hice en vivo en una transmisión en vivo es también les enseñe todas las cositas que se iban a sortear bueno y este vídeo va a ser algo cortito porque miren acá está la cajota con todas las cosas que están acá adentro bueno está todo metido acá chicas creo que está de más enseñarles si es que quieren verlo así más al detalle le voy a estar dejando el link aquí arriba donde les hice la transmisión en vivo y les compartí todas las cositas que pues ahora voy a estar nuevamente sorteando y no sólo eso sino que voy a estar aumentando voy a estar agregando un regalito más para que entre a este sorteo ojo chicas el sorteo va a ser nacional de toda esta caja de aquí de productos de belleza ahí les he compartido maquillaje productos skin care productos de librería algunos decoraciones por ahí que seguro les va a encantar también bueno vayan vayan a ver este vídeo si es que aún no lo han visto y bueno también está incluido este kit de brochas es un kit de 24 brochas espero que no esté el revés bueno esto es de lo que yo uso me está bueno también hay una paleta de maquillaje de sombras si es que no lo han visto pero ahí está en el paquetito y bueno lo único que les voy a estar agregando mis bellas a este sorteo es este lindo neceser miren miren ahí está ven esto neceser para que puedan guardar sus maquillajes guardar sus productos de belleza lo que ustedes tengan por ahí de repente no tienen donde guardarlo o para llevar también porque no como una loncherita ahí está y no sólo es este neceser dentro de este neceser hay otro neceser más miren este viene con espejito y aquí tiene unas separaciones para poner brochitas o labiales o lápices de ojos o de labios ahí está y dentro viene otro neceser miren ahí está vamos a sacar para que usted lo vea mejor y más chico bueno este vendría a ser el mediano el mediano dentro de este neceser hay otro neceser miren 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 qué bonito me encanta y miren tiene también espejito y tiene sus separaciones para poner brochas o maquillajes y también tiene adentro su espejito que está con la y pues sus separaciones para que puedan poner sus brochitas o de repente labiales 1 2 y 3 chicas ahí está son tres neceseres y bueno como les digo se van a llevar la cajita de productos de belleza de librería de maquillaje y este lindo neceser aparte del kit de 24 brochas que también les enseñados y pues nada mis bellas yo espero que todos puedan participar como les digo este sorteo es nacional y todo es muy sencillo mis bellas las reglas son bastante fáciles también les puse en el vídeo pero como vamos a volver a sortear les voy a poner aquí abajo en la cajita de descripción el detalle de los pasos a seguir y cómo pueden participar de este sorteo entonces las reglas son las siguientes mis bellas lo único que tienen que estar tiene que estar suscritas o suscritos a mi canal a este canal donde estoy ahora yo y también a mi otro canal de blogs que es maleiza blog todos los datos les voy a dejar como les digo aquí abajito en la cajita de información del vídeo para que ustedes sepan cuáles son esos pasos para que puedan participar como les digo es bastante sencillo fácil ojo chicas yo en el sorteo anterior por ejemplo me han participado bastantes chicas de perú de de lima y bueno lima y provincias pero lamentablemente cuando yo traté de ingresar a ver si estaban suscritas a mi canal no podía ingresar sus suscripciones estaban cerradas su cuenta estaba como privada no podía ver si estaba suscrita a mis dos canales o no entonces no podía cerciorarme así que mis bellas para no tener estos inconvenientes no se olviden por favor pues si salen ganadoras se vea que hayan cumplido las reglas y pues pueden llevarse estos lindos premios que les he enseñado lo único que tienen que hacer es como les digo darle like a este videíto que ahorita están viendo luego suscribirse a mis dos canales a este maglan by maleiza y al de maleiza blogs y dejarme un comentario aquí abajo indicando que están participando me ponen ahí de dónde son puede ser de lima de repente de trujillo de piura escríbame todo ahí al detalle para saber de dónde me están viendo mis bellas como les digo indiquen que están participando yo participo de dónde están participando si es de lima o provincia ponérmelo ahí y si son menores de edad deben tener el permiso obviamente de sus padres para no tener ningún inconveniente mis bellas así que ya saben esos son todos los pasos bueno pasos adicionales como siempre les digo para más opciones síganme en mis redes sociales y compártanlo etiquétenme en cualquier red social donde ustedes lo vayan a compartir compartanlo para que así también más chicas o chicos tengan oportunidades también de poder ganarse lo voy a estar subiendo hoy día 4 o 5 dependiendo chicas de la hora espero que lo suba con anticipación bueno si lo subo el 4 de febrero hoy día voy a estar cerrando este sorteo el día 4 de marzo así que tienen todo un mes para poder participar compartirlo estar pendiente las redes sociales ya saben mis bellas me encanta mucho su participación que me dejen sus comentarios o dudas o sugerencias que ustedes tengan para yo poder ayudarlas también y poder responderlas con espero verlas más seguido por aquí chicas en mi canal de belleza o en mi canal de blogs porque bueno me encantaría de verdad que estén ahí siempre dejando meses comentarios sus manitos arriba sus likes y pues nada mis bellas también en mis redes sociales síganme ya saben por ahí les voy a dejar en mis redes sociales maclan by maleiza estoy en twitter en facebook instagram pinterest en tiktok estoy como maleiza blogs pues nada mis bellas espero que les haya gustado mucho estas cositas que les he enseñado bueno y lo último que les enseñé así que pues nada mis bellas de acá les mando un besote grande 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 cuídense mucho no olviden seguirme en todas mis redes sociales que los dejaré por ahí no se olviden darle su manita arriba suscríbanse a mi canal también aquí abajo no olviden seguir los pasos y compartan este vídeo este sorteo en sus redes sociales así que pues nada de acá le mando un besote grande 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 cuídense mucho ya saben cuídense protéjanse usen mascarilla mis bellas y salen no se confíen no hay que confiarnos pues nada de acá les mando un besote grande y nos estamos viendo en un siguiente vídeo les quiero mucho bye bye y